¿Qué es la educación rural? El señor Llanos Pinto que ha venido adelantando un trabajo de recuperación de identidad cultural con los muchachos a partir de toda esa ancestralidad que tienen los Llanos Colombianos. Profesora, ¿cómo comenzó este trabajo que están adelantando con los muchachos y ellos? ¿Cómo han venido respondiendo a esta iniciativa para recuperar esas tradiciones tan propias de esta región de los Llanos Colombianos? Muy buenos días para todos. Pues esta iniciativa nace hace tres años. Es algo más sentimental desde el área de español y gracias al proyecto PTA, que es el programa más grande que nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional, pude enlazar el proyecto de enrejador al área de español. Esto inició primero que todo fue como elaborando elementos llaneros y en este momento está muy enfocado a fortalecer las competencias comunicativas, lectoras y escritoras de los estudiantes de bachillerato de la institución educativa Camilo Torres Restrepo de Santa Elena del Cusiva, ubicado a 47 kilómetros del área urbana por carreteras muy difíciles. Entonces, el apoyo de ellos ha sido muy grande, ¿por qué? Trabajamos de la mano de llaneros facultos de la región, porque es un territorio vivo donde encontramos estos portadores, los llevamos al salón, ellos nos cuentan sus historias, lo que fueron sus trabajos en los atos casanareños y las mujeres, para que utilizaban cada uno de estos elementos, los cuales, enfocados en ese plan de área y de aula, los transmitimos a las familias. Entonces, cada estudiante se compromete a elaborar un elemento llanero y utilizando la tecnología, porque las familias, por muy pobres que sean, siempre tienen un celular, ellos graban los videos donde la mamá o el papá les enseña a elaborar el elemento, ellos luego regresan al salón y nos exponen cómo lo elaboraron, elaboran texto escrito, trípticos y exponen cada una de esas fortalezas que adquirieron con sus familias. Entonces, el trabajo ha sido muy importante. Yo también me traslado con los muchachos a las casas de estos llaneros facultos, porque muchas veces me llaman y me dicen, profe, voy a elaborar un cabo de soga, voy a elaborar una marota. Entonces, nos vamos con ellos y trabajamos y aprendemos y luego, en el salón, empezamos a producir texto. Y esta experiencia en la que se han visto involucrados los estudiantes durante estos últimos tres años, cómo ha venido fortaleciendo su identidad, porque si bien es cierto que la parte de la lectoescritura ha sido una competencia cada vez más adquirida para lo que significa su territorio, el entorno familiar, de pronto sus abuelos, sus tíos, sus propios padres, cómo los ha unido a ese binomio que es fundamental, que es familia y que es escuela. Bueno, Santa Elena del Cusiva tiene un internado dentro de la institución y tenemos estudiantes de todo el departamento y fuera de él. Entonces, la acogida al proyecto ha sido grandísimo. ¿Por qué? Porque uno los empezamos a enamorar y a conocer su contexto y donde ellos están. Entonces, esas tradiciones, ese amor que el docente le debe imprimir al trabajo que se está haciendo, ha hecho que ellos logren afianzar la confianza, el poderse comunicar con los adultos, el poderles preguntar, el no darles miedo, conocer la historia y poderla plasmar en el salón, en todo lo que hacemos, porque el salón es un museo llanero, parece una caballeriza. Y no solamente eso, hay padres de familia que nos traen elementos. Mire, profe, este rejo tiene 20, 30 años conmigo, yo quiero donarlo para el museo. Esto ha hecho que los padres se sientan más comprometidos con la educación de sus hijos, lleguen al salón, lleguen al colegio y puedan conocer un poco más de los procesos. Entonces, ha sido una alianza muy buena con ellos. Lo otro es que también surge esta necesidad, es por superar las pruebas, que somos un colegio focalizado por el bajo resultado de pruebas a ver. Y esto ha hecho que a nivel municipal seamos en este momento el mejor colegio, porque logramos subir lo que nos exigía el ICSE para poder estar dentro de los mejores o lo que ellos requerían en resultados de pruebas a ver. ¿Se sienten motivados, se sienten estimulados los muchachos? Bastante, bastante, y sobre todo porque no es un trabajo de que lo miramos y pasó. Nosotros también realizamos faenas llaneras, vamos a las faenas como es ir a recoger el ganado, vacunarlo, vitaminizarlo, tumbarlo, utilizarlo, que es todos los elementos que ellos utilizan. Entonces, dentro de poco vamos a tener que ir a dos talleres y vamos a competir a un concurso de escuelas de llaneridad. Entonces, eso los mantiene motivados. Y el salón, cuando estamos trabajando, siempre escuchamos música llanera. Somos amantes de la bandola, que es lo que identifica a Mani Casanare. Qué bonita experiencia, profesora Ivette Mauren Serrano Pinto, la que nos trae para compartir con todo el país desde Casanare la importancia de involucrar a las familias y a toda esa parte de la ancestralidad, de la identidad, de la cultura, que puede ser sin lugar a dudas, y lo está haciendo en su caso un elemento que cohesiona la educación, la formación y, por supuesto, a las familias. Muchas gracias por habernos compartido esta maravillosa experiencia. Gracias, Erika, a ustedes y al Ministerio Nacional por esta oportunidad. Es el evento más importante que tienen los docentes del país y creo que nos lo merecemos, porque los maestros del área rural somos guerreros y amamos lo que hacemos.